Música Cocinamos en la delicia de Maite pastel de chocolate con 3 ingredientes fácil y rápido Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo vamos a hacer una tarta por menos de 3 euros Música Lo primero que vamos a hacer es separar la crema blanca que lleva en medio la galleta de la galleta La galleta como estáis viendo la he puesto en una bolsa de plástico Y la crema la vamos a poner en un cazo porque esta la vamos a fundir con el chocolate Música La bolsa si es de cierre fácil, de cierre de zigzag, muchísimo mejor Si no simplemente le vamos a hacer un nudito y no hay nada de complicación Música Música Esto lo tenemos que hacer con todas nuestras galletas Puedes utilizar galletas Oreo o de alguna otra marca que sea similar a las galletas Oreo Música Una vez que ya tengamos todas nuestras galletas le quitamos el aire y como veis cerramos lo mejor que podamos Música Ahora cogemos el rulo de la cocina y lo único que tenemos que hacer es aplastar muy bien nuestras galletas Y hacerla polvo como si fuera arena Música Si os queda algún trocito de galleta no os preocupéis porque se va a disolver igual Pero de esta manera vamos a hacer que sea mucho más fácil Música Música Añadimos el polvo de galleta o la arena de galleta como queráis llamarlo en un bol Música Añadimos la levadura y esto lo tenemos que mezclar muy bien La levadura con la galleta triturada Música Ahora le ponemos la leche El último ingrediente que nos queda Música Y ya solo queda mezclar hasta que hagamos una especie de masa de bizcocho Música Mirad, ¿veis? Tiene que quedar así, de esta manera Música 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 Forramos nuestro molde que vayamos a utilizar con papel de horno A mi me gusta más hacerlo de esta manera Y ahora añadimos dentro nuestra masa de bizcocho que hemos hecho con nuestros tres ingredientes Las galletas, la levadura y la leche Una receta súper sencilla y muy muy fácil de hacer Lo metemos en el horno precalentado a 180 grados durante 30 o 35 minutos Música En el cazo donde hemos puesto la crema blanca Tiene en medio la galleta Vamos a poner nuestro chocolate para fundir Chocolate negro Música Música Ponemos el cazo al fuego, al fuego suave Y dejamos que se funda Vamos mezclando con la cuchara hasta que se funda del todo Música Música Ponemos en la mesa de trabajo un papel de horno La rejilla, esa rejilla que veis es la rejilla del microondas Ponemos el bizcocho encima Que tiene que estar ya frío o templado Y ponemos encima el chocolate Que hemos fundido con la crema blanca de la galleta Ahora vamos haciendo círculos Y vamos haciendo que chorree por los lados Para que también las paredes, digamos, del bizcocho También tenga su chocolate Música Una vez que lo tengamos todo cubierto Dejamos que el chocolate se enfríe Música Y ahora solo nos queda Decorar todo el filito Con nuestros fideos de chocolate Música 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 Esto lo he hecho yo para que quede la tarta más bonita Pero vamos No hace falta Si queréis podéis dejar el bizcocho De los tres ingredientes Solo Y a comer y punto Música 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 Ahora ya solo queda La parte que más nos gusta Ese corte Maravilloso De este pastel de chocolate Que hemos hecho Con tan solo Tres ingredientes Mirad que cosa Música 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 Espero que disfrutéis Comiendo este pastel Tanto como he disfrutado yo Música 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 No te vayas todavía Que te voy a enseñar Como se hace una tarta Por menos de 3 euros Música Hola soy Maite Y estáis en el canal La Delicia de Maite Me han retado para hacer Una tarta Por menos de 3 euros Si Por menos de 3 euros Quien me ha retado es Janeth Pupo Y la cocina fácil De Lara En la cajita de información Os dejo los enlaces Para que vayáis A su canal Porque tiene una receta Riquísima Como riquísima En la tarta Que vamos a hacer hoy Vamos a hacer una tarta De Petit Sweet A los niños Le va a encantar Y además La tarta es súper fácil De hacer Así que ellos Os pueden ayudar La verdad Que lo he tenido Muy complicado Porque creo que Soy de las últimas Que han hecho este reto Y mis compañeros Han hecho maravillas Pero bueno Vamos a ver Cómo se hace la receta Y luego me comentáis A ver qué os parece Los ingredientes son Para la base de galletas Un paquete de galletas marías 100 gramos de mantequilla Para la mousse 100 gramos de azúcar 6 hojas de gelatina 6 Petit Sweet de fresa 500 ml de nata Para montar Una gota de colorante rojo Para decorar 25 gramos de sirope de fresa Lo primero que tenemos que hacer Es picar nuestra galleta Lo vamos a hacer En una picadora O procesadora de alimentos O si no tenemos Podemos hacerlo En un mortero O con un rodillo de cocina Metemos nuestra galleta En una bolsa Pasamos por encima El rodillo Y listo Una vez tengamos Nuestra galleta picada La vamos a mezclar Con nuestra mantequilla Que la hemos fundido La mezcla que hemos hecho Anteriormente Con las galletas Y una mantequilla La vamos a poner En el molde Que vayamos a utilizar Para hacer nuestra tarta Y este va a ser La base de la tarta Una vez que ya tengamos Listo nuestra base De la tarta La vamos a meter En el frigorífico Para que endurezca Y podamos ponerle Encima la mousse Ponemos las hojas De gelatina En un cuenco Con agua Para que se hidrate En un bol Vamos a colocar Nuestra nata Para montar Menos dos dedos De un vasito De nata Que la vamos a reservar Le añadimos El azúcar Y batimos Hasta que monte Calentamos Esos dos deditos De nata Que hemos reservado Y le añadimos La hoja de gelatina Ya hidratada Bien escurrida Mezclamos Esto se lo vamos a añadir A los petit suis Y volvemos A mezclar Lo siguiente será Poner los petit suis En la nata Montada Y iremos Mezclando Con movimiento Envolvente Para que la nata No termine De bajar Como veis Ha quedado Muy claro Así que yo le he añadido Unas gotas De colorante rojo Y ahora Como veréis Saldrá El rosa petit suis Le vamos a poner La mousse A la base De galletas Y lo vamos a meter En el frigorífico Como mínimo Cinco horas Aunque yo Aconsejo Que lo dejéis De un día Para otro Una vez que haya pasado El tiempo Lo sacamos Del frigorífico Y lo decoramos Con el sirope De fresa Ahora con un cuchillo Vamos dándole Por todo El filo Del molde Con mucho cuidado Y desmoldamos Ya tenemos lista Nuestra tarta A ver el corte Madre mía Que pintaza Decidme Que sabor De petit suis Os gusta más A mi El de fresa Que os ha parecido La tarta Super rica Super fácil Y por menos De 3 euros Que más queréis Si es que esta tarta Lo tiene Todo Ya sabéis Que Petit suis Hay de muchos sabores De fresa De plátano De fresa Y plátano Natural Así que podéis elegir El sabor Que más Os guste Ahora me toca A mi Retar Y voy a retar A cocina con chasa En la cajita de información También os voy a dejar El enlace Para que vayáis Para que vayáis a su canal Y veáis también Las recetas Tan ricas Que tiene Bueno Hasta aquí La receta de hoy Y espero que os haya gustado Aquí tenéis los ingredientes Para hacer este pastel de chocolate Con tan solo 3 ingredientes Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tiene En la cajita de información